Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Aguacate Express Jesús Reyes Low Amigas y amigos, continuamos con esta programación especial En Casa Producción que nos baja el retorno para continuar con nuestra programación Muchísimas gracias Precisamente nosotros hemos prestado mucho seguimiento a la situación de la economía El impacto negativo de COVID-19 en distintos niveles Tanto en lo que es el presupuesto de la nación Tanto los planes que involucran en la seguridad social Y también en los bolsillos de cada uno de los residentes de este gran país Sin duda que se trata de una situación que preocupa Hay personas que ya llevan semanas sin trabajar Y que difícilmente ven con beneplácito, con esperanza La prolongación de esa ayuda federal que llegó en algún momento Y que esperan que este tipo de incentivo, de estímulos Se pueda mantener por algún tiempo Que también hay que tomar en cuenta precisamente la intención del gobierno Para reactivar la economía Es movilizar lo que es todo el aparato productivo Pero para entender un poco De una manera mucho más sencilla Porque yo soy simplemente un periodista Nos comunicamos vía Skype con Benjamín del Yurre Benjamín del Yurre es economista amigo de esta casa Se encuentra también a buen resguardo en su hogar Y quisiéramos entender un poco Primero el diagnóstico de la economía estadounidense A raíz del impacto del coronavirus Bienvenido, buenas tardes Benjamín Buenas tardes Bernalete Como siempre es un placer y un honor Estar en este programa tuyo Y que tiene muchísimo interés en estos temas Que realmente nos afectan a todos Y en este momento yo diría que son Es un punto focal En este momento del acontecer nacional y nuestro Aquí en el sur de la Florida Bernalete, yo lo que veo Mira, nosotros estamos en plena recesión En este momento Después que pasamos una contracción De más de tres meses Pues entramos en una recesión Digamos, estamos viendo De que lamentablemente Puede ponerse un poco más difícil La situación Yo diría en el corto plazo Digamos, porque simplemente hay personas Que ya no soportan más Porque simplemente la falta de dinero La falta de recursos Es demasiado Evidente Evidente Digamos, estamos hablando de personas Que tienen tres meses Sin trabajar Simplemente personas Que no tienen No han tenido en tres meses Ningún tipo de ingreso Hay que decirlo, ¿no? Desde luego Son los afectados A ellos enormemente La parte tal vez Que los más afectados Son los inmigrantes Evidentemente, ¿no? Los que no tienen ningún tipo De documentación Pues no tienen Ningún tipo de ingreso En este momento Entonces, señores Estamos hablando De una situación Que puede ser caótica Se puede convertir en caótica ¿No? Es necesario Digamos, realmente Que el gobierno En este caso Intervenga Como está haciendo Anteriormente Siempre se hablaba De que Se debe dejar Que la economía Por sí sola Se vaya autoajustando Que, digamos Simplemente El libre juego La oferta y la demanda Pues simplemente Fija los precios Claro Hay una variable Inesperada Dentro de toda esta estructura Fija la economía Digamos Fija los precios Digamos El libre juego La oferta y la demanda Sin embargo Estamos viendo Que en casos Como este La intervención Del Estado Es obligatoria Y necesaria Y es importante Porque aunque El Estado No es Culpable De una cosa Fortuita La naturaleza Algo que pasó No es culpable Pero sí es responsable De su recuperación Sí lo es Como lo están haciendo Otros países El Reino Unido Como lo está haciendo Japón Como lo está haciendo Alemania Como lo están haciendo Otros países Ellos están distribuyendo Inclusive Hasta un 15% De su producto interno Bruto En la recuperación De sus países Señores Y lo están diciendo Claramente No vamos a dejar Caer la economía ¿Y cómo no vamos A dejarla caer? No poniendo Barreras A la distribución De los fondos No poniendo Pretextos O excusas O poniendo Situaciones difíciles Para calificar A las personas Simplemente Los recursos Son para darlos Para que se mueva La economía Para que lleguen A donde tengan Que llegar No se van a poner Están viendo Que fulano No califica Que faltó esto Que No señor Señores Una familia Que vive aquí Por tanto tiempo Establecida Aquí tienen Señores Para que sobrevivan Así de simple La cosa Para que se siga Moviendo la economía Para que ellos Puedan seguir comprando Para que se abran Los negocios Sí Benjamín Sí Fíjate que Conversaba Y un ejemplo Muy sencillo Que más de Uno de los integrantes De nuestra distinguida audiencia Y nuestro equipo de trabajo Puede también Estar familiarizado Con ello Mi barbero Me comentaba Que se encuentra En muchos problemas Porque tiene obligaciones Es decir Él Está en una actividad No esencial Todavía no puede abrir Pero tiene que pagar Renta Tiene que pagar Seguro médico Tiene que pagar Mantener a su familia Es decir Esto es solamente Un rostro De muchos De muchas personas Que están atravesando Por esta situación Y retomando un poco Lo que representa Tu sugerencia Benjamín ¿Consideras entonces Que la ayuda Debe proporcionarse De manera directa A cada una de las personas Sin necesidad Entonces De aplicar A los portales Muchísimas cosas De hacerlo Sí Por supuesto que sí Yo diría Que para los pequeños negocios En particular Yo diría Que los requisitos Si es que existe Algunos Tal vez se pueden hacer Como existieron En el Reino Unido Digamos En el Reino Unido Que le dieron 25 mil libras Eterlina Como subvención Como subsidio A cada pequeño negocio Simplemente Como un regalo Para que abran Señores Eso es lo que Se debería hacer Aquí también A los pequeños negocios Porque los pequeños negocios Señores Son los que mueven La economía Estamos hablando Que una gran cadena nacional Que es un ejemplo Que puse yo En mi artículo De hoy En el periódico Una gran cadena nacional En una ciudad Puede tener Digamos Vamos a decirlo Un dipo Puede tener 100 empleados En una ciudad Pero si en esa misma ciudad Probablemente haya 5 mil negocios Que tengan cada uno 4 empleados Estamos hablando De 20 mil empleados Comparados Contra 100 Los que te mueven En la economía Son los 20 mil No esos 100 Entonces Lo que es vital Y es una cosa Que hemos hablado Con presidentes De varias cámaras De comercio Presidente de la Capa Pol Por ejemplo Hemos hablado Con ellos Señores Es importante Es imprescindible Que los pequeños negocios Como el que tú nombras Abran otra vez Sus puertas Desde luego El orden De los factores Este Primero Hay que terminar De distribuir Los fondos Y después Paulatinamente Por el virus Tienen que ir Poco a poco Abriendo los negocios Si en este momento Abren de lleno Los negocios Hay dos cosas importantes Una Puede haber Una Digamos Otra vez Una batida Fuerte Del virus Es lo más grave Es lo más grave Y la otra es Que si lo llegan a abrir También los consumidores No van a tener El dinero Para comprar No tienen Como gastar Yo he visto En este momento Negocios Que están vacíos Negocios que antes Estaban Ahora mismo Y negocios esenciales Me refiero a gasolineras Si A mí me han dicho Señores Esto es una cosa increíble Aquí no hay nadie ahora En la gasolina Los que no tienen dinero Benjamín Tenemos que hacer pausa En la próxima En la próxima parte De la entrevista Quisiera compartir contigo También La oportunidad Que tiene Estados Unidos En esta nueva etapa Para reposicionarse Si toma decisiones correctas Y desplazando Lo que es La hegemonía asiática Porque sabemos muy bien Que el mundo entero Está observando Con bastante sospecha Lo sucedido en China Y que precisamente Todas estas economías globales Van a tardar mucho En recuperarse Pero las decisiones Individuales De cada una De estas naciones Son las que Le pueden Calificar Como líder En el nuevo orden Que se establece A partir de la recuperación Por COVID-19 De la humanidad Ya venimos con esta entrevista Nos tenemos con Benjamín de Yurra Él es economista No se aparten Estamos a la vuelta Con más De esta programación especial De MTV Contigo En casa ¡Gracias!